En el juego ya nadie me suena Con cada paso se siente la cantela El cinturón me llama, destino me espera Yo soy el fuego que la noche encendiera La hora se cierra pero yo soy libre Domino el rango como un tigre Mírame a brillar, no hay duda posible Soy ángel volando, fuerza invencible No, hay tiempo pa' pensar La gloria voy a alcanzar Rápido, todo el mundo vejo en el ring Soy el rey y el dueño del swing La gente grita, saben quién manda Cada movimiento el oro demanda Tengo el estilo, la sangre y el fuego La lucha es mía, yo marco el juego En el rincón los miedos esperan Pero conmigo nunca prosperan Yo soy la chispa que el ring enciende Rápido y fuerte, siempre sorprendente Nunca me detengo Soy imparable Rápido, rápido El fuego del fuego En el rincón los miedos esperan Pero conmigo nunca prosperan Pero conmigo nunca prosperan Yo soy la chispa que el ring enciende Rápido y fuerte, siempre sorprendente Nunca me detengo, soy imparable Rápido y fuerte, siempre sorprendente En mi camino soy incomparable No hay tiempo pa' pensar La gloria voy a alcanzar Rápido y fuerte, siempre sorprendente Rápido y fuerte, siempre sorprendente Soy el rey, el dueño de swing Soy el rey, el dueño de swing No me acuerdo, soy la llama Rápido y fuerte, siempre sorprendente La lucha sigue, yo soy el final Rápido, siempre el más letal, letal Rápido Rápido Rápido